Pregunta a la arroba Fiscalía Col de Luz Adriana Camargo Hernán Gavit a través de su cuenta x arroba Hernán Gavitma. Primero, ¿qué pasó con la consejera de regiones Sandra Ortiz? Segundo, ¿por qué le abrió la puerta a beneficios a Nicolás Petro? Tercero, ¿qué pasó con el caso Laura Sarabia? Cuarto, ¿qué pasó con las actuaciones de Ricardo Roan, gerente de campaña de Gustavo Petro? Quinto, ¿qué pasó con la campaña al Congreso del Pacto en Apoyo a Empresas Ligada al Narco? Sexto, ¿qué pasó con las menciones directas al Ministerio de Hacienda por parte del escándalo UNGRE? Séptimo, ¿quién lideraba la estructura de compra del Congreso desde presidencia? Octavo, ¿por qué el silencio en el caso del maltrato a la mujer que señalan a Benedetti? Noveno, ¿dónde están los asesores de Congreso y Gobierno en la entrega de los 1.000 y 3.000 millones a congresistas? Y décimo, señora Fiscal Luz Camargo. El país los observa.